Se ha escrito, se escribe y se seguirá escribiendo mucho sobre Tesla porque, pues para bien o para mal, siempre está en boca de todos los aficionados al mundo del motor. Hoy traigo autovill.es la prueba de este Model 3 Gran Autonomía que promete justamente eso, muchos kilómetros entre cargas hasta 629 kilómetros gracias a su batería de 75 kilovatios hora. En este último restyling hay muchos que dicen que han cambiado grandes cosas, unas para bien y otras para no tan bien. Vamos a descubrirlas y a ver si nos convence. Y un respeto, amigos, a este Model 3 porque fue el coche más vendido del planeta en 2018 y 2019, pero ese es solo uno de sus hitos porque ha sido el coche más vendido en Estados Unidos, en China también y, por supuesto, aquí en Europa. Entonces, ¿qué tiene este coche para que atraiga tanto? Pues está claro que su diseño sigue teniendo gran parte de esa culpa, más aún con esta actualización que presentó en el pasado mes de septiembre. Sigue siendo un coche compacto, mide 4,72 metros de largo por un 85 de ancho y 1,44 de alto con una batalla de 2,87 metros. Sus líneas en general siguen siendo súper sencillas, con una silueta pues muy reconocible, planos y superficies muy bien moldeadas, nada que ver con la tensión que muchas veces tienen los diseños, por ejemplo, japoneses. Aquí es todo como minimalista, sencillo, fluye bastante todo lo que son los faros, todo el frontal. Por cierto, aquí delante lo que han cambiado son el diseño justamente de los faros y también la aerodinámica que pasa de un muy buen dato que era 0,23 a un mejor dato todavía que es 0,22. Es poquito, pero ya verás como luego sí que influye en el consumo y en la autonomía. No hay faros antiniebla, no hay aberturas laterales y tampoco sensores de aparcamiento porque han quedado sustituidos por el sistema de cámaras. En el lateral nos encontramos con llantas, en este caso de 18 pulgadas, que son las de serie, pero que pueden llegar a ser de 19 por 1.600 euros. No son nada baratas. En la zaga cambian los pilotos con esta forma de C, son ahora más brillantes y quedan perfectamente integrados en el portón. Por tanto, los pilotos también se levantan cuando se abre el maletero y para cumplir la normativa se han añadido unos pequeños pilotos en la parte de abajo que incluyen luces de posición intermitente y marcha atrás. El logotipo de Tesla que aparecía aquí se sustituye ahora por las letras de Tesla, que se leen perfectamente y abajo aparece un discreto pero elegante difusor. Y en cuanto a volumen de carga, tiene dos maleteros, uno delante y otro aquí detrás. El de delante es de 117 litros, el de aquí detrás 425. Este, el trasero, es más grande que un Polestar 2 y más pequeño que el de, por ejemplo, un BMW i4. Debajo de este trasero hay un hueco bastante grande que se puede utilizar para llevar los cables de carga o incluso una maleta de cabina. Y algo que sí que deberían implementar es justamente la apertura sin manos, manos libres, porque cuando vienes con las bolsas de la compra, lo vas a dejar al metero, no tienes que dejarlas en el suelo y después abrir, volverás a coger y meterlo. Simplemente con pasar el pie se debería abrir e incluso cerrar. Y otra cosa también, un detalle importante, cuidado con este pico porque está demasiado afilado y puede hacer bastante daño. Visto el exterior, vamos a ver qué nos ofrece el interior. ¡Vamos! Bueno, pues ya estoy aquí en el interior de este Model 3 y, por supuesto, hablar de minimalismo en un Tesla es demasiado obvio. Es como, cuéntame algo que no sepa por qué, como puedes ver, pues no hay prácticamente nada en el salpicadero, salvo esta enorme pantalla de 15 pulgadas. En este Model 3, en esta actualización, Tesla ha llevado ese minimalismo al extremo, hasta el punto de que, por ejemplo, fíjate, detrás del volante no están los típicos satélites de los Limpia o de también de los intermitentes. Todo eso lo ha incorporado en el propio volante, con lo cual, bueno, pues imagínate, al principio básicamente se te vuela la cabeza porque tienes que estar pensando continuamente dónde están esos mandos para, de una forma intuitiva, acceder a ellos y poder interactuar. Tampoco hay una pantalla de la instrumentación, eso ya también lo conocíamos de antes, pero es que lo que sí que he hecho en falta, al menos, es un Head-Up Display para que no tengas que quitar la vista de la carretera todo el tiempo, porque la información de velocidad, consumo y demás está en esta parte izquierda de la pantalla, que bueno, tampoco es que tengas que dirigir mucho la mirada o sacarla de la carretera, pero siempre es mejor tenerla enfrente que a un lado. El interior luego utiliza, y eso también es una parte muy buena, materiales de mejor calidad que antes. Está también mejor aislado que antes, es gracias a los cristales dobles. También se han modificado las juntas de las puertas y se ha añadido mucho más material de insonorización. Luego, toda esta parte central entre los asientos también se ha rediseñado, ofrece también mucha calidad, mucha solidez. Tenemos dos plataformas, dos superficies inalámbricas para cargar el móvil y, fijaos, todo este espacio para dejar los objetos cotidianos del día a día. Son portaobjetos súper prácticos. También el sistema de iluminación ambiente es nuevo y los asientos también lo son, con un contorneado que sujeta un poquito mejor la espalda que antes, aunque el mullido sigue siendo duro y echo en falta un poquito más de material para que sean más mullidos. Asientos que, por cierto, son calefactados, también lo es el volante y su ajuste siempre es eléctrico. Pero eso sí, dentro de todo lo que es este interior, lo que se lleva la mayor parte de las miradas, obviamente, es la pantalla. ¿Por qué? Pues porque desde ella vas a gestionar, iba a decir, todas, prácticamente todas las funciones del coche. Más de una te va a sorprender. Vamos a echar un vistazo. Bueno, una de las funciones que más sorprende es justamente el selector de marcha. Está aquí a la izquierda. Con este cochecito lo movemos hacia adelante, ya podríamos iniciar la marcha hacia adelante y si lo llevamos hacia atrás, pues se activan las cámaras de marcha atrás porque vamos a iniciar la marcha atrás. En caso de que la pantalla, por lo que sea, no funcione, siempre tenemos aquí arriba el selector también de marcha de una forma manual, al igual que el botón del warning. ¿Qué más podemos hacer desde esta pantalla? Pues como digo, prácticamente todo. Fijaos, arriba el menú de las luces, podemos apagarlas, ponerlas de posición o dejarlo en auto, que es lo habitual, podemos plegar los retrovisores, podemos abrir la guantera, etcétera. También fijaos, aquí está el menú de los limpia para brisas, que como digo, se activan aquí, pero después podemos también darles aquí la velocidad que queramos o lo podemos hacer con el botón de la izquierda. ¿Veis? Voy dando pulsaciones hasta el modo off o si no, lo puedo dejar en auto, todo desde el volante. También puedo ajustar los retrovisores, como digo, con el botón de aquí de la izquierda, también la dirección baja o sube desde el botón, puede salir y puede entrar, como podéis ver, se ajusta todo muy fácil, pero hay que buscar el menú, hay que navegar en todo este menú. Más cosas, pedales y dirección. Aquí puedo seleccionar el modo de conducción que quiero, relajado o estándar. En estándar se libera toda la potencia. La dirección, una dirección confortable, un poquito más dura o deportiva, que ya es bastante más firme. Aquí tracción libre es el control de tracción. El nivel de carga que tenemos, desde aquí se puede activar o puedes decir cómo activar el modo de piloto automático, que es el nivel de conducción semiautónoma de nivel 2. Ni siquiera tiene el nivel que ya sí que ofrece, por ejemplo, el Mustang Mach-E. Después seguros, luces, la pantalla, aquí todos los consumos con todos los trayectos, el menú de navegación y la seguridad con los asistentes que tenemos aquí, que funcionan todos, la verdad es que bastante, bastante bien. Y después, aparte de todo esto, sigamos a estos tres puntitos, pues tenemos un montón de otras opciones, menús, que a ver, sería casi eterno si nos pusiéramos a navegar en cada una de ellas. Algo súper cachondo que ya ofrece Tesla, ya lo sabéis, son distintos juegos pues para que te lo pases bien mientras, por ejemplo, estás cargando el coche, también puedes acceder a Apple Music, también puedes acceder si quieres, pues, un karaoke cuando vayas de viaje y puedas estar aquí, pues, divirtiéndote con los pasajeros. En modo teatro tienes Netflix, YouTube, Twitch, montón de aplicaciones que también puedes bajar, etcétera. Al final, como veis, el nivel de entretenimiento que tiene este Tesla Model 3 es bastante, bastante alto. Y ya lo estáis viendo, tanto el hardware como el software del sistema de infoentretenimiento es de lo mejorcito que hay en el mercado actualmente. La pantalla se ve muy bien, además tiene ahora un marco mucho más fino, la resolución gráfica y la fluidez con la que cambias, puedes ir navegando de un menú a otro, pues no admiten tachas. Y después creo que es elogiable la estructuración de todos los menús. Es verdad que es difícil aprendérselo todo de una tacada, en una tarde, tienes que invertir mucho tiempo en investigar cada una de las funciones, pero una vez que ya las tienes por la mano, pues, puedes manejarlas con bastante poca distracción. Y un último detalle, el sistema de navegación es bastante bueno, calcula bien las rutas, además te informan tiempo real del tráfico que hay en ese momento, pero hay que poner una pega y es que este sistema no es compatible ni con Android Auto ni con Apple CarPlay. Pequeña tacha, pequeña pega, esperemos que en el futuro Tesla se anime a activar esa posibilidad en su sistema de navegación. Y bueno, vistas estas plazas delanteras, vamos atrás porque también hay novedades. Lo que sí que no cambia es la amplitud en estas plazas traseras, suficientemente amplias para personas como yo, de un 84-85. Mi cabeza va rozando, eso sí, el cristal, pero no llega a tocarlo, ves que tengo mucho espacio para mis rodillas. La parte mala es que, como en todos los eléctricos, la batería va en el suelo y eso hace que el asiento también vaya muy cerca del suelo y obligue a flexionar las piernas, las rodillas más de la cuenta. No es una posición muy, muy, muy cómoda, pero tampoco es del todo incómoda, por así decirlo. Y después, eso sí, la plaza central es un poquito más estrecha, pero como el suelo es plano, tampoco llega a ser incómoda del todo. La gran novedad en estas plazas traseras es esta gran pantalla de 8 pulgadas, desde la que puedes gestionar o ajustar el climatizador. También los asientos calefactados, en tres niveles cada uno. Puedes poner la música que quieras, también puedes ver películas, YouTube, Twitch y por supuesto, jugar a los juegos. Y si quieres, puedes emparejar unos cascos Bluetooth para escuchar la música, ver películas o jugar sin que molestes al resto de pasajeros. Y un último detalle, tenemos aquí un reposabrazos muy cómodo con dos porta bebidas, pues para que los viajes se te hagan mucho más cómodos. Y hablando de viajar, voy a ponerme ya al volante para ver qué tal va este Model 3 Gran Autonomía. Bueno, pues ya estoy en marcha al volante de este Model 3 Gran Autonomía. Y lo primero que tengo que destacar sin duda alguna, en estos primeros metros, es el silencio de marcha. Dado y gracias al gran aislamiento, a ese trabajo que han hecho en Tesla, en dotar al habitáculo, pues de un mayor silencio, por culpa también de las o los dobles cristales en las ventanillas. Y unido a ese confort acústico, también hay que destacar el confort de marcha, las suspensiones. Ahora son, tienen un talado más más blandos, son más cómodas, más confortables, no son tan firmes ni tan duras como en la versión anterior, que también era en parte criticada por eso. Y ahora está clarísimamente más orientado al confort y al cuidado de los pasajeros, y se nota bastante. Y además, en todo tipo de carreteras, ya sean en muy buen estado, como es esta, o un poquito más rotas. Para los que quieran mejores prestaciones y un comportamiento más deportivo, más vivo, pues tienen a su disposición la versión Performance, con una suspensión más firme, bastante más firme que esta, frenos más potentes, que es importante, luego hablaré de los frenos de esta unidad, y también mucha más adrenalina con más potencia. Para el resto de los mortales, para el que no quiera toda esa adrenalina de la versión Performance, pues, este aquí, esta versión de Dual Motor, Gran Autonomía, que creo que es quizá la más lógica. Hay que decir, y si ya vamos hablando de elemento por elemento, que la dirección me ha gustado bastante, porque también va muy orientada a ese confort. Gira muy fácil, se mueve con una suavidad tremenda. Es verdad que tienes tres modos para seleccionar la firmeza con la que quieres circular. Lo puedes hacer, evidentemente, en la pantalla. Lo que sí que destacaría sería que es tremendamente rápida, e incluso diría más, creo que en exceso, porque no se necesita que muevas un milímetro y el coche gire tanto. Necesita y requiere adaptación. Evidentemente, cuando este es tu coche y lo usas todos los días, pues, te adaptas perfectamente a ese tacto de la dirección tan rápido y no tienes ningún problema, lo gestionas perfectamente. Pero es verdad que en mi caso, que, bueno, pues, lo acabo casi casi de rescatar de la marca, pues, me ha costado un poco hacerme esta dirección tan rápida, porque es verdad que cuando ya aumentas el ritmo, tienes que ser súper preciso y darle el giro de volante exacto a la curva, porque si, como me ha pasado, das demasiado giro sin querer, tienes que corregir en pleno apoyo y el trabajo se te puede acumular con movimientos laterales del coche, pues, que no gustan tanto, la verdad. Pero no es por culpa del coche ni del chasis, es por culpa de que has metido demasiada dirección cuando no tocaba, por culpa de que gira demasiado rápido y con muy poco volante, el coche se tira muy rápido a la curva. Toca hablar de los frenos y esta versión del Model 3 no tiene regulación de la frenada regenerativa y te obliga a conducir siempre con la función One Pedal, que en ciudad va bastante bien, me gusta mucho, porque te olvida o te hace olvidar del freno físico, no tienes que frenar prácticamente para nada, porque de hecho detiene el coche, pero después en carretera, pues, tienes que siempre estar con el pie en el acelerador, aunque sea acariciándolo, porque si lo levantas del todo, pues, retiene demasiado y, bueno, pues, como digo, hace falta también una adaptación. Se hacía falta adaptación con la dirección, también hace falta adaptación con esta frenada regenerativa y creo que debería implementarse, para mi gusto, un ajuste con varias etapas para esa regulación. Y en cuanto a los frenos físicos, los discos y las pinzas, hay que decir que trabajan bastante bien en un uso normal, un uso cotidiano, siempre van a estar ahí para controlar tus excesos, aunque es cierto que cuando subes demasiado el nivel, cuando estás en un tramo de montaña y les exiges demasiado, es verdad que el pie empiezas a notar un poco que flaquean, que ese sistema, bueno, no aguanta tanto el tipo. La versión performance sí que tiene discos más grandes y está más orientada a ese tipo de conducción. Este Model 3, gran autonomía, como no es un coche orientado a la deportividad, sino más bien al confort, pues, bueno, tienen esa peculiaridad que hay que contar con ella. Frenan muy bien, pero no aguantan tanto un uso intensivo. Hablamos del motor o de los motores, mejor dicho, hay dos, uno en cada eje, el delantero es de 215 caballos, el trasero de 283, en total 498 caballos, casi 500 y una aceleración de 4,4 segundos en el paso de 0 a 100. Y claro, ahí está la gran paradoja de este Model 3, gran autonomía, porque todo lo que sea bajar de 5 segundos, habla de un coche muy enérgico y muy deportivo, pero en cuanto a suspensiones, Tesla ha rebajado el nivel de este Model 3 a un coche más comodón, un coche más confortable, pero sin embargo, con casi 500 caballos, te puedes imaginar las sensaciones que sientes aquí dentro cuando hundes el pie y lo fugaces, que son las rectas, y lo encima que se te echan las curvas. Así que bueno, hay que jugar con esa dualidad, es decir, un coche cómodo, pero con mucha potencia bajo el pie derecho, alcanzas velocidades muy por encima de las legales, muy rápido, y hay que ser conscientes que después, cuando vienen las curvas, el coche, pues tiende a oscilar un poco más que antes. Hay dos niveles o modos de conducción, el relax, que es un poco el que va capado, por así decirlo, y después el estándar, donde no hay limitación de potencia. Y aquí hay una segunda paradoja, por así decirlo, porque a mí estos dos modos de conducción se me quedan cortos. Yo pondría tres, uno que fuese el relax, que está bien elegido, después el estándar, yo lo llamaría confort, un nivel medio de entrega de potencia, y después un sport, porque como digo, el estándar, en cuando hundes el pie, fíjate, sabes que el coche sale muchísimo a mi cabeza, se pega hacia atrás, y las sensaciones aquí, pues son tremendas. Entonces, bueno, quizá hablaría de tres modos en vez de dos, pero que sepas que el estándar es el que más potencia entrega, entrega toda la potencia, y las sensaciones, da igual la velocidad, en cuanto aprietas el pie derecho, este Model 3 sale disparado. Hablamos ahora de consumo y de autonomía. Esta versión del Model 3, como su propio nombre indica, tiene una batería de mayor capacidad, pasa de los 60 a los 75 kilovatios hora. Con ella promete casi 630 kilómetros entre cargas, con un consumo homologado de 14 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Un dato muy bajo, y que habla de la gran eficiencia de este Model 3, que se ayuda, sobre todo, de dos aspectos. La aerodinámica, muy depurada, ya hemos hablado de ese CX de 0.22, y del peso, que no llega a los 2.000 kilos, y se queda en 1.903. Y el dato del peso es muy relevante, porque, como bien sabes, muchos eléctricos, sobre todo ya los de una cierta longitud, como este Model 3, pues todos pecan de un exceso de kilos por culpa de la batería. Bueno, pues en este caso, hay que quitarse el sombrero, porque Tesla ha hecho que este Model 3 esté por debajo de esas dos toneladas, y eso siempre te va a favorecer en cuanto a prestaciones, consumos y también en dinamismo, porque este coche gira muy bien en curva, a pesar de que, como decimos, pues no es un coche deportivo y siempre mira más al confort. No obstante, en mi recorrido de pruebas he rondado siempre los 16-17 kilovatios hora a los 100, lejos de los 14 que homologa. Dicho esto, pues estarás más cerca de los 500 kilómetros entre cargas, que no está mal, todo sea dicho de paso, que de esos 630 homologados. En cuanto a las cargas, bueno, pues admite en corriente continua hasta 250 kilovatios, 11 kilovatios, cuando se trata de corriente alterna, en ese sentido, más o menos, estarás tardando unas 8 horas en cargar completamente la batería. Como resumen, este Model 3, pues sí, me ha gustado mucho, es un coche más cómodo, más llevadero en el día a día, es un coche súper rápido también, sus 500 caballos lo avalan, tienes que tener mucho cuidado a la hora de hundir el pie derecho, porque coges velocidad muy rápido y después hay que frenarlo, las curvas se te echan encima y después lo que sí que les pediría a lo mejor es una mejora en cuanto a los frenos físicos, porque es verdad que después de un uso intenso, bueno, pues el pedal se va un poco abajo. No es algo crítico, pero sí es verdad que bajo mi punto de vista, deberían ser capaces de aguantar un poquito más. Y por lo demás, bueno, pues todo lo que es esa filosofía de Tesla a la que hay que adaptarse, hay que adaptarse a una dirección muy cómoda, pero también muy rápida, girando y como no, pues a tener los intermitentes en el propio volante con dos flechitas, a tener las largas también en el volante, a tenerlos limpias en el volante, son esas pequeñas cosas que, pues a mí que tengo el coche una semana, pues al final me cuesta un poco, pero que imagino que a los clientes que tengan ya un año o estén en un año con el coche, pues evidentemente no les afectará porque estarán perfectamente hechos a esa filosofía de Tesla tan particular y que evidentemente es algo distintivo. Este Model 3 gran autonomía cuesta 49.900 euros y es ahí, en esa cifra, donde tiene su gran atractivo y uno de sus argumentos para pelear de tú a tú con la competencia europea, como por ejemplo un BMW i4 o un Polestar 2, que son bastante más caros. Tienes potencia, tienes confort y tienes pues esa exclusividad que siempre da Tesla a sus modelos. Si te ha gustado esta prueba, déjanos un like abajo en los comentarios, activa la campanita y nos vemos en la siguiente prueba. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!